Bueno, contentos, realmente vinimos a ver, como decís vos, estamos recorriendo casualmente con la señora concejal Ana Lanfranco las obras que se están haciendo, y bueno, una de estas es el plan ProMovie, y bueno, es la primer platea que se ha terminado, la de Leo Smith, y bueno, ahora veníamos a ver, a ver cómo estaban, están bajando los ladrillos, ya empiezan a levantar, mañana, creo, mañana o pasado, creo que van a terminar la otra platea, la platea de la chica de Barray, claro, de Barray es la semana que viene, el martes, y la otra de la otra casa, creo que el fin de semana, o sea que ya estaríamos realmente, estaríamos trabajando con esto, si el ProMovie en marcha, muchas veces algunos de los detractores siempre están tirando malas ondas, pero realmente acá estamos trabajando, estamos trabajando bien, se está trabajando, ya ves cómo esto está avanzando, y bueno, y ojalá, porque es una forma y una salida importante para aquellas personas que quieren hacer su vivienda en Huincarnanco, donde la municipalidad le da una oportunidad para poder hacer y administrar los fondos que se van haciendo desde este círculo cerrado, y de este sistema y este proyecto, este programa de gobierno. ¡Gracias!